Ya ve si tocó la fiera, si va a tocar Se hace más largo Se hace más largo, boludo, si era re chiquitito ¿Qué es lo que va a bajar, boludo? ¿Y el revés? Por nada, boludo ¿Viste? ¿Sabe cómo viene ese si se arma? ¿Sabe cómo viene ese si se está ahí saliendo? A ver, igual los cañanos ya salieron Tengo miedo que me ha retornado